Mi nombre es Lucio Ahumada y estoy participando en la gimnasia 750 metros. En mi categoría máster A termino en la posición número 11. Bien, contame, ¿es la primera vez que probás aguas abiertas? No, es la segunda vez. La primera vez fue el sábado pasado, en el desafío que tengo como productora. Y bueno, esta es la experiencia que tengo en aguas abiertas. ¿Y cómo te sentís entre una y la otra? Es complicado porque es como la primera vez, entonces es difícil, como ya en el video, no veo el fondo. Mi nombre es Lucas Bukovic, nadé 1500 metros. Tengo 44 años. Tengo 40. Nadé 1500 metros, tengo 44 años. ¿Bien? ¿Bien? ¿Empezaste a nadar? Por un problema de cadera y viene al club por una cuestión de salud. ¿Y es la primera vez que participás? En el 2011. ¿La primera vez fue en el 2011, sí? Hace cinco años que empezó a nadar por el problema de salud. ¿Y vas a seguir repitiendo estas experiencias de nadar? ¿Vas a seguir nadando aguas abiertas? Sí, en enero. En enero sigue nadando para el club. Yo soy Franco Nobile, nadé 750 metros. Por primera vez una experiencia linda, muy linda la pasión. Bueno, ¿qué se siente pasar por primera vez de la pileta al lago? Sí, yo hace poco empecé a nadar y son dos cosas medianamente diferentes. Y está bueno, las dos modalidades están buenas. Y me sentí cómodo también con los tiempos que hice y la posición que terminé. ¿Y tuviste la oportunidad antes de haber ya entrenado en aguas abiertas o directamente saliste de la pileta y te metiste al lago? No, no, no. Directamente a aguas abiertas. Salí de la pileta y fui para allá. Y bueno, ¿y vos qué diferencias encontrás entre una y la otra? Sí, la gente, salito junto, acá es más tranquilo, agua limpia, hay otros factores climáticos también. Bueno, y vos como equipo que formás parte del club, ¿qué importancia considerás que tiene participar de estas competencias de aguas abiertas? Y está bueno como para incentivar a otros que no se animan capaz a que se empiecen a sumar. Y también empezar a disfrutar esto que está bueno, de forma parte de un equipo. Me llamo Martina Scurti y competí 750 metros. Bueno, contame cómo te fue y cómo sentiste esta experiencia de nadar ahí en aguas abiertas. En mi categoría salí sexta y al ser la primera vez que nadaba estaba muy nerviosa. Yo estaba, sí, muy nerviosa, con miedo, pero lo disfruté. ¿Y vos qué diferencias encontrás, bueno, nadando acá en la pile y nadando en aguas abiertas? Sí, es mucho. En aguas abiertas hay mucha gente, puedes llegarte a golpear a la salida, puedes perder las vallas o cosas así. Puedes perder de vista el lugar a donde tenés que ir y es complicado. Es diferente a pile y todo. Bueno, pero todo eso también se entrena, ¿no? Sí, sí. Y cada experiencia que vas realizando en este caso en aguas abiertas, vas aprendiendo cada vez más. Sí. Bueno, ¿y te vas a animar a hacer otra competencia así? Sí, sí, voy a hacer las otras que quedan de Natura Squad. Hola, mi nombre es Doria Orozco y participé en los 1500 metros. Bueno, contame cómo viviste esta experiencia de nadar en aguas abiertas. Bueno, yo soy nadadora ya con más de muchos años de experiencia y bueno, esto es unir al equipo, unirme al club, que los chicos recién comienzan y es acompañarlos un poco también a sus aprendizajes. Bueno, ¿y vos cómo transmitís estas experiencias que ya tenés dentro del agua? Bueno, con ejemplos, ayudándolos a esto que decían los chicos de que es difícil orientarse a llegar a la boya. También corremos el riesgo de que nos golpeen, saber sobrellevar, no ponernos nerviosos y por sobre todas las cosas, llegar a la meta indistinta de que si salimos primero o segundo. Bueno, ¿y en este caso cómo te fue a vos en lo personal? Bien, me fue bien, salí quinta, solo que bueno, me salió alguna parte humana dentro de mí y la ayudé a una señora que estaba siendo golpeada, entonces la ayudé a que saliera y bueno, largué última. Ella había perdido cinco minutos, pero bueno, bien. Bueno, y como vos, como acá de una de las más veteranas del equipo, podemos decir, ¿cómo ves al equipo para un futuro? Porque recién están iniciando en esta experiencia nueva de las aguas abiertas. La verdad que los veo muy entusiasmados y eso me llena de orgullo porque son muy chicos. Recién vos viste que tiene 11 años y nadó a 1500 metros. La verdad que orgullosa de los chicos, orgullosa de todo lo que están haciendo en el club. Para la natación, que hacía falta en Carlos Paz, este tipo de cosas que el club está logrando. Soy Catalina López y nadé 750 metros. Bueno, y contame cómo te fue en esta experiencia. Yo largué y en los pocos metros recibí una patada en el pecho y no pude seguir la competencia. ¿Cuántos años tenés? Trece. Bueno, ¿y te vas a animar, aunque sea, a darle la revancha a esto? Sí, 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 obvio. ¿Y cuándo va a ser la próxima fecha? En enero 26. Me llamo Santino Luzmina y estuve compitiendo en 1500 metros. Bueno, contanos cómo viviste esta experiencia, si es la primera vez que lo haces. No, no es la primera vez, lo vengo haciendo hace un año y la experiencia es muy buena a la salida y la llegada. Bueno, ¿y por qué elegís una distancia tan larga para tu edad como 1500? Por la experiencia, el año pasado había hecho un metro y 1500, por eso. ¿Cómo fueron los resultados para vos en esta competencia? En mi categoría salí segundo y en general salí décimo. ¿También nadás esta distancia en la pileta? Sí. Y si te dan a elegir entre la pileta y aguas abiertas, ¿qué preferís? Aguas abiertas.